Ya hemos regresado de este corte de comercial y vamos a continuar, chicos, con un reportaje con unas preguntas súper graciosas, todos se rieron muchísimo. Así es, yo estuve en el parque realizando unas preguntas a diferentes jóvenes, unas preguntas casiosas, a ver como qué nos respondían, con qué salían todos estos muchachos, a ver si eran capaces de cogerlas y de una. Entonces mejor vamos a ver estas preguntas que realicé en el parque. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? Les cuento que esta vez me encuentro por acá en el parque principal buscando a algunas personas para que me respondan unas preguntas casiosas. Vamos a ver como con qué nos salen, a ver si sí son capaces de responder, si sí la cogen por ahí en el aire, la cogen de una, entonces mejor vamos a ver. Flore, te voy a hacer unas preguntas casiosas. Listo. Listo, vamos a empezar así suavecito. Listo. Bueno, ¿cuántos años tienes? 16. Y si hubieras nacido hace 5 años, ¿cuántos tendrías? 5. Eso, sí, estamos pilas. La hacer está Jaymer. Bueno, si hubieras nacido hace 5 años, ¿qué edad tuvieras? 21. ¿Y por qué 21? Porque yo nací en el 2001. Y si nació hace 5 años, ¿por qué va a tener 21? ¡Ah! ¡Ah! ¿Habieras tenido 5 años? Claro. Ah, ya, ya. Bueno, tengo 3 pescados, se me ahogan 2, ¿cuántos me caen en la pecera? ¿Uno? No. O los 3 si no los ha sacado. Ah, sí, pues está pero súper pilosa mi hija. Ah, bueno, bueno. ¿Mitad de 2 más 2? ¿2? No. ¿2 más 2, 4, 2? No, pero no es esa. La mitad de 2 más 2. Me corchó. Nada, no sé, entonces. Bueno, tengo una pecera con 3 pescados, se me ahogan 2, ¿cuántos me quedan en la pecera? Los mismos 3, pues si no lo saca, le quedan, si lo saca le quedan 2, pero si lo deja ahí muertecito le siguen quedando los 3. Si lo saco me queda 1. ¿Por qué? Porque tengo 3 y me mueren 2, queda 1. Ah, sí, 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 ya había entendido mal. ¿Con qué empieza huevo? Huevo. Con H. ¿Y generalmente uno cómo lo escribe? Con H. No. Huevo. Mamá, no. No, tampoco. O sea, huevo empieza... Con H. ¿Y generalmente uno cómo lo escribe? Con H. Pues yo lo escribo... Huevo, ¿con qué se escribe? ¿Con qué empieza huevo? Con H. Bueno, ¿y generalmente uno cómo lo escribe? Pues yo con H. No. Con U. No. ¿Con la E o qué? Con la G. Huevo. Sí, no, con la H. Con G, ¿por qué generalmente? H. Y generalmente... Huevo. No la ha cogido todavía. ¿Jayber sí? Sí, sí. A ver, ¿cómo es? Ajá. Pues, ¿por qué? General, lo escribe que la... General empieza... Con H. General, ¿cómo escribe? General, generalmente. Generalmente escribes con G. Por eso... No, no. Huevo es escribe con H. Y generalmente escribe con G. Por eso... No, no la sigue. Listo, bueno La mitad de 2 más 2 ¿De 2 más 2 es 2? ¿Por qué 2 más 2 es 4? No 2 más 2 ¿La mitad de 2 más 2? ¿1? No, tampoco No sé ¿Cuál? Piense, otro poquito La mitad de 2 más 2 2 más 2, 4 Lo dijo súper bien, era para entender lo que acabo de decir 4 No, la repetición que acabo de decir 2 más 2 La mitad de 2 más 2 La mitad de 2 más 2, 2 No No sé cuál ¿Qué otro número le puede ocurrir aparte de 2? 2, 4, 3 No La mitad de 2 más 2 El más No Pues sí, está muy lógica pero no es eso La mitad de 2 más 2, el más La mitad de 2 más 2, 2 No La mitad de 2 más 2 La mitad La mitad de 2 más 2 3, no Sí, ¿por qué? No, yo no sé ¿Por qué? ¿Se le ocurrió? Sí Sí, pues porque no sé Pues la mitad Sí, de 2 y 2 es 4 La mitad de 2 es 4 y no sé, creo que la mitad sería 3 o 2 y medio, no sé Es 3 Es 3 Sí, ¿por qué? Encuéntrale como lógica 2 más 2, 4 ¿Y por qué va a ser la mitad? La mitad de 2 más 2 No sé, la mitad Claro, entre el 2 y el 4 está el 3 No No sé La mitad de 2, 1 más 2 3 ¿Se la entendió ya? Sí La mitad de 2 más 2 1 No Estaba a decir 3 ¿Por qué? Oiga ¿Por qué? Claro, ¿por qué? ¿por qué 3? ¿por qué? ¿por qué? Usted preguntó la mitad No sé De 2 más 2 Y 2 más 2, 4 Y la mitad, 2 No, pero es 3 ¿Por qué? ¿por qué? Encuéntrale como sentido Porque no tiene sentido 2 más 2 es igual a 4 Y la mitad de 4 No tiene sentido Bueno, se las voy a decir La mitad ¡Ahhh! Sí, es que sí tiene sentido Porque la mitad de 2 más 2 Ah, entonces sí, ahí sí Así hemos finalizado con este reportaje Espero que todos ustedes se hayan divertido mucho Y hayan cogido como la respuesta Como que mientras que yo las estaba haciendo Como que lo hubieran cogido Y bueno, espero que se la hayan memorizado Para que lo compartan con toda su familia Con todos sus amigos Con todas las personas con las que quieran pasar un buen rato Y quieran disfrutar, reírse bastante Entonces ahí ya tienen Igual pueden buscar en internet Este tipo de preguntas Y ahí le van a aparecer muchísimas Y muy complicadas Tanto como fáciles, difíciles Entonces ahí ya tienen el datico Nos vemos en una próxima Bueno, espero que se hayan divertido mucho Con este reportaje Dani, te voy a hacer una de las preguntas Espero que no la hayas cogido Que no la hayas captado Esta es como una de las más complicadas Porque varias personas se enredaron en ella Bueno, déjale pues La mitad de dos más dos Dos No El más No Uno No, tampoco La mitad Ay, no sé La mitad de dos más dos Sí Igual a cuatro El dos No sé No, Dani La respuesta es tres Es cuatro ¿Por qué? Porque la mitad de dos Más dos La mitad de dos Uno Más dos Ay, yo voy a echar canceleta acá Hay que ponerle la coma A la verdad Yo voy a ponerle la coma Pero yo puedo decir La mitad de dos coma Más dos No La mitad de dos Más dos No, está bien Estoy muy mala en esto Lo siento Bueno Este tipo de preguntas Ustedes vieron que estoy realizando Espero que todos ustedes Se hayan divertido Y para que lo hagan en sus casas Para que lo hagan con toda su familia Sus amigos Porque uno se ríe bastante Uno se queda como pensando Como viendo Si vayan, vayan y pregunten A ver qué les responden a ustedes Para que se rían un ratico Con las respuestas La verdad Sí son preguntas Que uno las escucha Y es como lo primero Uno es muy, muy estándar Uno como lo que le preguntan Uno de una responde Lo que cree que es Pero hay que pensar un poquito más Así es Pero bueno Ya hemos finalizado con nuestro programa Espero que entre ocho días Ustedes sigan aquí Viendo nuevas cosas Que tenemos Que traemos cauchillas Para todos ustedes Así es chicos Espero que les haya gustado Muchísimo el programa de hoy Porque fue con todo el amor del mundo Y nos vemos en una próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.